¿Saben cuál es la única cosa, la única, eh? Que comparten seguro votantes del PSOE, de Sumar, de Esquerra Republicana, de Junts, de Bildu, del PNV y del BNG. La única cosa que comparten todos y todas los y las votantes de nuestros partidos. Frenarles a ustedes. La única. Es la única. Frenar a la derecha de Barr y a la derecha de After, que no está porque quizá ya es tarde.